¡Mano robótica! ¡Materiales! En un cartón dibujamos la silueta de nuestra mano. Todos los bordes los marcamos con la regla para hacer una mano robótica. Cortamos y doblamos los dedos, como los nuestros. Cortamos varios trozos de cañita. Primero pegamos los más grandes y luego los más pequeños. Hacemos un hueco en el pulgar y pegamos otra cañita. En otro pedazo de cartón medimos para hacer una cajita rectangular. Hacemos dos huecos en los laterales y lo pegamos a nuestra mano. Por el otro lado añadimos más trocitos de cañita. Lo pintamos y pasamos pabilo por cada uno de los dedos. Ahora tenemos nuestra mano robótica. ¡Increíble! ¡Pruébalo! 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 ¡Gracias!